Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de El Falso. La gira de preparación de Independiente del Valle por España se transformó en un emocionante y competitivo partido. El miércoles, 19 de julio, el conjunto rayado se medirá con el Sevilla, por el desafío de los clubes UEFA contra Conmebol. IDV, campeón de la Conmebol sudamericana, se enfrentará al Sevilla, campeón de la UEFA Europa League, el segundo torneo en importancia de Europa, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Moisés Caicedo llenó de elogios al joven papi Kendri Paez. Kendri es un crack, verlo jugar es un placer, esto dijo Moisés Caicedo, sobre la nueva joya del fútbol ecuatoriano que ya firmó un acuerdo para jugar por el Chelsea desde el 2025 cuando cumpla la mayoría de edad. Niño Moí, está en el país mientras se confirma o no su transferencia del Braíte. Es bueno ver esos talentos en Ecuador. Estoy muy contento por Kendri, por todo lo que está haciendo, por cómo está trabajando. Que siga por buen camino y así llegará lejos. El talento lo tiene, añadió el actual jugador de las Gaviotas, quien podría salir del club al Chelsea, pero aún la negociación no se ha cerrado. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Braíten le ha comunicado al Chelsea que el club ahora demanda 100 libras millones por la salida de Moisés Caicedo en este mercado de pases de verano. Ine Valencia felicitó al turco Arda Guller por su pase al Real Madrid. Un amigo que deja el fútbol. Ine Valencia, a través de las redes sociales envió sus felicitaciones al turco Arda Guller, quien jugará por Real Madrid. Disfruta, hermanito, escribió al ecuatoriano en su cuenta de Instagram. Además, publicó una foto en la que aparecen abrazados con el uniforme del Genervase en la temporada anterior. Valencia y Guller compartieron 33 partidos en la Superliga Turca. El juvenil fue uno de los socios de Superman durante la campaña 22-23. Listo para jugar el Brasileirao. La Confederación Brasileña de Fútbol habilitó al ecuatoriano Ine Valencia, quien ya podría debutar con el Inter de Porto Alegre. El conjunto brasileño ahora gestiona su inscripción para la Conmebol Libertadores. Nuevo delantero para la U, Católica. Federico Andrada es el nuevo delantero de la Universidad Católica. La mañana de este viernes, 7 de julio, fue presentado de manera oficial, por el entrenador español Igor Oca. Se puso rara la entrevista a Gonzalo Plata y Moisés Caicedo. ¿Qué sentiste tú en aquel palo que te metiste ahí? No, no, otro palo. No, no, no. Aquel travesaño que... No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.